Hay unas declaraciones esta mañana que da el Ministro de Salud Pública, conversamos con él algo entendido, creo que son declaraciones importantes y yo quisiera recoger algunos de los momentos en los que estuve conversando con él. Uno de ellos es sobre la seguridad social, atención para que tengamos disponible este video, seguridad social, en la cual conversamos con el Ministro de Salud sobre aspectos que a mí me parecen relevantes. Yo no sé, como que uno no tiene muchas esperanzas a juzgar por los adelantos que tiene de que en la seguridad social de República Dominicana se llegue a un régimen que beneficie favorablemente a la población. El sistema sigue siendo de mucha inequidad, sobre todo para las personas que estamos cotizando a la seguridad social. Hay mucha gente que tiene incluso un grandísimo desconocimiento. Ustedes escuchan eso de que hay dos millones de dominicanos afiliados a Senasa. Pues hay muchos dominicanos que no saben que están afiliados a Senasa, por lo tanto no van a hacer uso de ese servicio. He conocido casos de personas que incluso han fallecido de COVID-19, ignorando que eran beneficiarios de un seguro de Senasa. Yo le invito a la gente, por ejemplo, que ha sido cancelada, a la gente que está en fase, a la gente que se suspende. Todo aquel que lo sacan del régimen contributivo de forma automática está entrando al régimen subsidiado, pero a nadie se lo avisa. Entonces que usted revise qué es lo que pasa. Pero bueno, le pregunté al ministro sobre la seguridad social, señor director, lo tenemos disponible. Vamos con él para que veamos lo que nos contestaba esta mañana y también comparto otros aspectos de la entrevista. Doctor, el sistema de la seguridad social está sometido a escrutinio, de hecho está ahora mismo en el Congreso. Y ahora que sale el director de Cisarril y todo esto, digamos que hay un problema de fondo. Cualquiera pensaría que las aseguradoras de incendios se le va un poco de dinero cuando hay muchos incendios, porque ellos están asegurando incendios. En República Dominicana las aseguradoras de salud les fue mejor en la pandemia que en cualquier otra época. Es decir, sus ganancias casi más que se duplican. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, como usted lo ve como ministro de salud, usted es parte, digamos, la estructura de salud pública es parte fundamental en la manera en que se ha organizado aquí el sistema de la seguridad social. Que parece, uno lo ve respecto a esto, por ejemplo, de que el Estado incluso debe mucho más con todo lo que ha pagado. Nadie pensó que se iban a caer los servicios de salud básicos. La gente no fue a chequearse el corazón, las embarazadas dejaron de asistirse. Por lo tanto, las AERES se gastaron menos. Entonces, lo que tenemos ahora es una gran deuda, ellos una gran ganancia y hemos pagado mucho. Estoy de acuerdo en la revisión. ¿Cómo va a ser que Inglaterra, que es la número uno en seguridad social, cada 10 años se revise la seguridad social? Hay que ajustarla, hay que hacerle cambios. Y en este caso, creo que el proyecto que ya comenzó a circular, pues nosotros estamos 100%, oiga lo bien, 100% de acuerdo con la adecuación y hacer los ajustes nuevos, modernos sobre la seguridad social. Ya han pasado muchos años, ya usted está mencionando, por ejemplo, esa simetría. Nosotros creemos que el Estado, Salud Pública, ahora va a tener que jugar un rol más equilibrador. En Inglaterra, la cosa como es. Seguimos con la siguiente pregunta que le formulábamos al ministro, por supuesto. Eso fue, todo ocurrió esta mañana en la entrevista que estuvimos en el día. Señor ministro, yo quisiera preguntarle, en América Latina solo hay dos países que han tenido tres ministros de salud durante la pandemia. Eso es Ecuador y República Dominicana. Usted es el tercer ministro, el segundo de este gobierno, que es un gobierno joven. Y usted entra en circunstancias muy especiales. Estaba, había todo un escándalo por la compra de unas seringuillas. Ese sistema de compras pasó a promesos, muchos cuestionamientos, muchos rumores, tensiones. De alguna manera, como la certeza o intuición del pueblo dominicano de que en el Ministerio de Salud Pública opera una mafia. De hecho, hay quienes dicen que hay operamafias históricas, que a los ministros de salud que entran lo venden, que ni cuenta se dan de cómo operan esas mafias. De que hay que tener como muchas habilidades para confrontar con todo eso. Quisiéramos saber, además de que en este momento hay una investigación por parte del Ministerio Público dentro de la estructura de salud pública. ¿Cómo lo encuentra usted todo eso? ¿Qué ha podido documentar? ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué va a hacer frente a los actos de corrupción que tradicionalmente, se ha dicho, se cometen en la institución que usted dirige? Bien, de acuerdo 100% en las circunstancias que encontramos, gracias a que existe el Centro Neurálgico, que es un grupo especializado que pertenece al Gabinete de Salud y que está dirigido también por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, más la Dirección Provinciales, como está aquí el viceministro, Fernando Ureña, más la de Salud Colectivo, de Elisa Costa, todo el proceso, más la defensa, con Luis Ballester, todo el proceso, yo lo que hice es montarme en el tren y seguir conjuntamente acompañándolo, de una enfermedad que la conozco muy bien, eso es lo primero. Garantizamos que se va a seguir haciendo todo lo correcto y todo lo oportuno que se necesita y con calidad y seguridad. Ahora, con relación a la otra parte, como usted bien señaló, está la investigación, pero nosotros hemos agregado tres niveles. Número uno, tenemos ocho profesionales para la gestión del proceso. Sí, porque entonces si hubo un error en el concurso y todo lo que se dice en la contratación, nosotros tenemos entonces procesos en compra y contrataciones, recursos humanos, en la parte administrativa, en esos elementos ya están trabajando desde que llegué al segundo día. están trabajando, también se tiene la asistencia de Carlos Pimentel en la parte de compra y contrataciones. Nosotros nos gusta que sea así todo, porque de ese punto quizá terminamos entonces con la mafia. Ahora, hasta este momento no se me ha acercado nadie y sabe que no se va a acercar. Dos. Y por último, ya hoy incluso se juramenta, Antonio va a juramentar, el nuevo jurídico de la institución en la hora, cuando salga de aquí. ¿Salió el jurídico anterior? Anterior. ¿Y el administrativo? También. ¿Salió? O sea, ha salido... Lo hemos ido sacando, sí. Lo han ido sacando. Sí. ¿Por alguna razón en particular o...? Bueno, algunos han renunciado y otros entonces lo hemos desvinculado. ¿Cuántas personas han sido canceladas, digamos, de alto nivel? No, no, no. Hasta ahora, hoy, oficialmente, está posicionando el jurídico. ¿Quién es? Tolentino Schiffer, que es el que va a tomar posición ahora, cuando salga de aquí. Ok. Y renunciaron tres personas. ¿Quién es? Había renunciado, había renunciado el de gabinete, Robinson Díaz, había renunciado Paulino. ¿Qué es de...? Ese estaba en la parte financiera también. ¿En la parte financiera? Y también renunció... Que creo que había sido funcionario en la Cámara de Contas antes. Exactamente, ese también. Ha sido funcionario en la Cámara de Contas. Y también renunció el director general financiero. Renunciaron. Doctor, usted es un funcionario público que llega al Ministerio de Salud Pública, digamos que con un prestigio. Usted también había trabajado en Santiago y mucha gente lo recuerda. Tuve una función pública cuatro años en un hospital. Cabrán y Blanco. Y mucha gente tiene buenos recuerdos de este momento. Usted, cuando llega al Ministerio de Salud Pública, es vicepresidente de Andeclid. Y entonces, como que alguna gente dice, ¡ay, cuidado! Sí. Porque hay unos intereses que no son necesariamente compatibles en el sector privado y en el sector público. Entonces, primero, ¿en qué momento usted dejó Andeclid? Segundo, en honor a la transparencia, ¿algún tipo, digamos, de exposición suya sobre los criterios que le mueven una vez dejando, digamos, una función en un órgano estrictamente privado y la función pública que ahora ocupa? Bueno, las garantías que puede tener la gente. Lo primero es que entiendo las funciones públicas. Como le dije, duré cuatro años el Cabral Ibai. Me hicieron todos los requisitos de auditoría y no tengo ningún problema durante cuatro años. Es tanto así que ganó un premio con tanto la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo lo premió como el mejor hospital en esa época. Entonces, es lógico, como dice doña Milagroso Tibos, que dice la Comisión de Ética, proceder inmediatamente. No había pasado ni media hora ni una hora cuando tomé la licencia de una vez de la Unión Médica como presidente de la Clínica Unión Médica. Yo tenía licencia de maestro de la Universidad Católica de la Maestra. También tomé licencia inmediatamente en Andeclí como vicepresidente. Es decir, que todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ah, tenía una... Tengo pensión. Tuve que ponerla en pausa también. La ley dice que 48 horas. Ya las 24 horas estaba hecha. O sea, vengo con... No necesitaba, por ejemplo, quizás hacer tal o cual cosa para demostrar. Porque si tú tienes ya 63 años de tu ejercicio, todo el mundo me conoce. Pero por el bien, la transparencia del presidente Luis Abinader, igualmente que la vicepresidenta Raquel Peña, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para las condiciones actuales que el presidente quiere, que ese cambio sea la transparencia. Nosotros le prometemos que seguiremos con esa transparencia para el bien. Porque cada transparencia, cada detalle que podamos ahorrar, va a hacer un medicamento, va a hacer un diagnóstico, va a hacer una prevención para cada uno de los dominicanos. Y si usted viera a esa gran masa de dominicanos, que lo conocí cuando estuve en el Hospital Cabral Ibaez, pero como también lo conozco durante toda la historia, porque mucha gente dice que no trabaja privado. Pero, por Dios, ¿cómo es privado? Si la mayoría de estos pacientes, que son el 93% de los pacientes que van a las instituciones privadas, son asegurados, pero vienen gente muy humilde. Gente muy humilde que consiguieron un trabajo, le dan un poquito de un seguro que consiguieron privado, y le dicen que son privados. No, son gente que... Pues ahí tenemos, yo creo que ahí están parte de estas declaraciones, disponible en unos ratos parte o el contenido, de esta conversación con el ministro de Salud Pública. Yo quiero recibir en este momento a algunas de las integrantes de la defensoras... Tres defensoras públicas que tienen una entidad que les agrupa y que tienen un reclamo en este momento. Entonces, me agrada poder recibirles porque ellos tienen un planteamiento. Ruth Ester Hubiera, que es la presidenta de esa entidad, Hilaria Fernández y Gualquiria Aquino. Así que le doy los buenos días a las tres, a ver si ahora sí tenemos mejor suerte. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan especial para todos. Bueno, Ruth Ester, me gustaría por favor, si pudieras un poquito explicar, cuál es la situación que tienen ustedes, qué pasa con la defensoría, cuál es la denuncia y la preocupación. Muchas gracias. Mira, resulta que como presidenta de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, que es un gremio en el que nosotros representamos tanto a los defensores públicos como también a todas las personas que trabajan en la institución, nosotros hemos presentado diferentes denuncias. En primer término, se la presentamos a nuestro director, el licenciado Rodolfo Valentín, porque hemos tenido diferentes retrasos en los pagos que se realizan a cada uno de los empleados, específicamente en los pagos de las labores extraordinarias. Tenemos retrasos desde el mes de julio del año pasado. También tenemos retrasos con los pagos de las vacaciones de cada uno de los empleados también. Tenemos retrasos en el pago de viáticos. De hecho, existen unos defensores públicos que asignaron que se integraron nuevos en el mes de noviembre del año pasado y que además de esto, anteriormente fungían como abogados contratados de la institución y a quienes por derecho adquirido, como lo que es el pago de las vacaciones, debió, perdón, el pago del salario 13, del salario de la Navidad, debió entregárseles y a la fecha todavía estos no han recibido ese pago. Al día de hoy tampoco sabemos cuándo va a ser pagado nuestro bono vacacional de este año, es decir, del año 2021, porque existe una problemática prácticamente de competencias con el Ministerio de Administración Pública que indica que nosotros no podemos recibir lo que es el pago de vacaciones, dado que no está integrado en lo que es la Ley 4108. Sin embargo, es un derecho adquirido que nosotros tenemos como institución desde la creación de la institución. También existen atrasos en los pagos de las compensaciones de las personas que ocupan cargos de forma interina, es decir, de forma provisional. Me gustaría saber que alguna de las tres nos dijera si se han acercado a la dirección, qué es lo que le han dicho, cuáles son las razones que tienen para estar atrasados con estos pagos. Nosotros cuando interpusimos nuestra primera denuncia, en donde se solicitaba una investigación en contra de la encargada de recursos humanos y también de la encargada de lo que es la división de nómina, solicitamos al director de la institución que nos diera una respuesta. Esa solicitud se hizo el 21 de diciembre del año pasado y nosotros hemos tratado de comunicarnos con el vía telefónica y también mediante la misma denuncia que ponía en causa al director de la institución para que generara alguna respuesta. Y a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, ni positiva ni negativa, al respecto de esos atrasos que presenta nuestra nómina y que está sufriendo cada uno. Me gustaría que sus compañeros, por favor, si tienen algo que decirnos de cómo han vivido esta situación y de las implicaciones que tienen. Sí, sí, pues saludo, Edith, un placer, te sigo hace tiempo, ¿verdad?, en diferentes programas. Hay una situación con eso y es el muti de la institución a la cual pertenecemos, porque nosotros tenemos un plan de lucha, te hablo directamente de lo que fue con la situación con el MAP, que inclusive estuvimos allá y se hizo un paro, ya que respecto a esa parte te estoy hablando, y el problema es el muti, tanto en los pagos de la nómina y también nóminas especiales que existen dentro de la institución, y lo que nos causa incertidumbre no es solamente no percibir el pago, si no es el muti, no se nos contesta nada, agotamos toda la vía necesaria, exactamente. Con el MAP hay una situación de que inclusive en el Consejo de Defensa Pública se trató referente a eso, cuál era el procedimiento a seguir, qué intervenciones se podían hacer, porque estamos en la Constitución y tenemos el mismo rango, el mismo rango que el Ministerio Público, que otras instituciones que le corresponde realmente el pago de sus vacaciones, pero además es un derecho adquirido por nosotros. Queremos informaciones y no se nos otorga, y déjame decirte, déjame decirle, que a la Defensa Pública hay que prestarle atención, somos un órgano del tren judicial de este país, entonces no es posible que a la Defensa Pública solamente se le quiera cargar de trabajo, de que cumple, y sin embargo a nosotros, los miembros que día a día estamos lidiando con este sistema que no es fácil, que para entenderlo tiene que ser defensor o estar diariamente en él para saber lo duro que es este sistema de justicia, sin embargo, representamos a las personas que no tienen la posibilidad de pagar a un abogado privado, que entendemos que sus derechos también deben preservarse, y ese es el trabajo nuestro, sin embargo, nuestros derechos se ven vulnerados ante esta situación, pero además hay otro ingrediente con respecto a la Defensa Pública, no sé, otro particular, no sé si abordarlo ahora, o si... No, de mucho necesito. Y bueno, lo abordamos de una vez, por favor, un poquito rápido, dado el tiempo, me gustaría que Walquiria nos diga cómo le ha tocado, así de forma breve, y regresamos con usted de una vez. Walquiria, cuéntanos. Sí, muchas gracias, buenos días, Judi, es un placer estar en tu espacio, ciertamente, como manifestaba la compañera Hilaria, la Defensa Pública es una institución que viene a ser un pilar, el pilar de la justicia, específicamente. Existen varios sectores de justicia, como está el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, y está también la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la cual brinda un servicio gratuito, permanente, y con efectividad en el servicio para las personas que por cualquier condición carecen de abogados. En esa labor, los empleados de la Oficina Nacional de la Defensa Pública están siendo atropellados en su dignidad laboral. ¿Por qué decimos esto? Pues, como bien manifestó mi compañera Ruester, presidenta de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, han habido retrasos en el pago, y no solamente retrasos, sino también que han coartado derechos, como específicamente el pago de las vacaciones, así como también han coartado el derecho, específicamente del pago de la labor extraordinaria. Me gustaría... Sí. Edith, existe una situación que los empleados de la Oficina de Defensa Pública somos padres y madres de familia. Nosotros sí tenemos una labor, pero también nosotros tenemos necesidades personales. nosotros brindamos un servicio con vocación de servicio, con vocación de la función. que está claro, Walquiria, perdona, creo que está claro para toda la gente que quien trabaja quiere un pago, o sea, está claro que hay que pagarles. Me pregunto, al parecer, o sea, según lo que siento y se lo pregunto a Ruth, ¿cuántos miembros tiene la asociación? Todos están ahí y noto, y rapidísimo porque no tenemos mucho tiempo, pero noto que hay como un ambiente que va incluso un poco más allá de la falta de esos pagos. Sí, fíjate, nosotros representamos a todos los empleados de la defensa pública porque es que todos los empleados representan lo que es la Oficina Nacional de Defensa Pública y esa afectación en los pagos los retrasos en esos pagos la están sufriendo todos los empleados. Entonces, ante nosotros verificar que existe lo que es esa inercia, ese silencio administrativo por parte de nuestro director, tuvimos que realizar una última denuncia ante el Consejo Nacional de la Defensa Pública quien lo encabeza lo que es el presidente del Poder Judicial Luis Henry Molina. Nosotros realizamos el Consejo de la Defensa Pública paradójicamente Edith, paradójicamente el secretario del Consejo de la Defensa me bajan un poquito esa música por favor me queda un minuto para yo despedirme en paz un poquitito sí, porque es muy molestoso es increíblemente molestoso no se estaban dando cuenta me imagino gracias no tengo más tiempo para estar con ustedes pero después me gustaría seguir conversando porque la labor de los defensores públicos es irrelevante es importante obviamente dicen que hay un silencio administrativo esto es importante y ojalá se les escuche por lo menos se les responda porque la gente que trabaja es toda la Defensoría Pública me voy a enterar un poquito más junto con usted lamento que que tuviésemos tantos problemas técnicos para comunicarnos gracias a los miembros de la Defensoría Pública y gracias a todos ustedes que están en sus hogares mañana cuando sean las 11 de la mañana estamos aquí diciendo la cosa como es